Ya no sé cuántas veces he dicho esto en los últimos días, pero aquí tienen nuevo contenido de la película de Mario en donde logramos ver una vez más a un coqueto Donkey Kong maniobrar de una manera espectacular su kart. Después tenemos un spot muy pero muy corto, en donde la única novedad aquí es la escena frontal donde vemos a Mario tratar de desviar esta bala para que no impacte a nadie. Y pues bueno gente, me encantaría hacer el video más largo con más información, pero por el momento es lo que hay. Así que nos vemos, hasta la próxima.